... Pulso económico del jueves, que como es tradicional, comenzamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Caídas, bueno, unas caídas no demasiado rigurosas, 0,58% abajo, el índice general se queda en 9.916,6%, hoy ha tenido mucho que ver en esto, el comportamiento o el desinterés de los inversores por los bancos el día de la publicación de los tipos de interés del Banco Central Europeo, hablaremos de eso más adelante, hoy los que han aprovechado el tiempo, IAG que recupera 1,51%, CERNEX 1,30% arriba, Amadeus 1,08% arriba, por contra, en la mano del rojo, en la mano donde preponderan las actitudes vendedoras. Bank Inter, la que más hoy presentaban resultados, luego les hablaremos de ello, 6,04% abajo, Banco Sabadell 3,11% abajo, Santander 2,64% abajo, y aquí podríamos ir con menos caída, pero añadiendo todo lo que es el sector bancario en el día de hoy. Bien, y a continuación les vamos a destacar algunos de los temas que van a ser metemos la estrella de la tertulia de análisis económico que mantenemos aquí con los mejores expertos cada tarde para que ustedes no se pierdan detalle. Bien, y por supuesto, la estrella de las noticias económicas hoy es el Banco Central Europeo, que mantenía su primera reunión de este año y que ha decidido, ya estaba cantado, descontado y lo que ustedes quieran. Mantener en el 4,5% los tipos de interés, con ello se enfrían las expectativas de recortes de tipo y, bueno, pues algunas preguntas sí tenemos que hacernos, luego serán. Bank Inter, la fuerte caída protagonizada por uno de los bancos que llevaba mejor trayectoria en la bolsa. Bueno, pues resulta que a pesar de lograr un beneficio récord, 845 millones, 51% más, pues resulta que algunas circunstancias, digamos, de la contabilidad del banco no han convencido a los inversores y ha tenido 6,04 de caídas en el día de hoy. Bueno, pues estos son los temas, los grandes temas. Vamos a las presentaciones de nuestros invitados hoy. Don Antonio Gallardo, experto financiero de IAhorro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Todo perfecto. Ya tampoco que no le veía. Sí. Bueno. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Perfecto. Muy bien. Empiezo con usted. Cuénteme qué le ha parecido la sesión, una sesión en la que parece que el sector bancario ha lastrado las expectativas de un IBEX y eso que somos los que más reculamos en Europa. Sí, por el peso de la banca. El peso de la banca en el IBEX es enorme y lo que ha hecho ha sido lastrar. Bank Inter es la que ha tirado para abajo y desde ahí ha habido un impulso de recogida de beneficios en la banca bastante importante. Tampoco ha colaborado mucho ni las noticias o las largas posiciones de motivos del agar y poco más. Es decir, yo creo que principalmente eso es lo que más ha habido. Otras influencias, datos en Alemania no muy halagüeños que venían también con Francia, es decir, tenemos Francia y Alemania en regular. Sí, ahí quería yo recalar en Alemania porque el índice de confianza empresarial que hoy publicaba el IFO ha bajado a 85,2, un nivel bajo, tan bajo como que no se observaba ninguno tan bajo desde octubre del año pasado. Sí, es decir, la economía alemana está plana, ha caído y ahí sigue cayendo, pero es que la economía francesa tampoco está abollante en ese sentido. Es decir, las dos locomotoras europeas están paradas y como ha dicho Lagarde, la economía está parada y eso es lo que hemos tenido y lo que tenemos ahora mismo en Europa esperando a ver qué es lo que va a ocurrir, si bajan tipos de interés. Es decir, esto es un batiburrillo donde vamos a ver qué es lo que va a hacer Lagarde al respecto. Bueno, hablemos pues ya de la decisión del Banco Central Europeo en su primera reunión del año, mantener los tipos en el 4,5%. La pregunta que yo me hago es si esto no mandará un mensaje de desconfianza del propio Banco Central Europeo sobre que la bajada de la inflación esté consolidada y que vaya, aunque sea con altos y bajos, pero que la tendencia de rebaja de la inflación se vaya a mantener. Porque claro, si tú no confías en eso, pues es lógico que no quieras bajar los tipos. Algunos puede que hagan esa lectura. Vamos a escuchar a la señora Lagarde, a la presidenta del Banco Central Europeo. El Consejo ha decidido hoy que los tres tipos de interés clave del Banco Central Europeo se mantengan. La información recibida ha confirmado ampliamente nuestro juicio previo sobre el panorama de la inflación a medio término. Bueno, Antonio Gallardo, ¿qué te ha parecido lo dicho por Cristín Lagarde? Pues era lo esperado porque tampoco creo que se quería dar un mensaje de pesimismo. Es cierto que económicamente, como muy bien habéis indicado, está pesando mucho ese parón de Alemania, ese parón de Francia y de economías colaterales como Solanda. Pero por otro lado, el cambiar muy bruscamente de una política de decir hace unos meses estamos a gusto con este nivel de tipos de interés, a decir, los bajamos ya. Podría dar una señal de alarma de que la situación era peor. Y yo creo que es lo que ha pesado, pero el mercado sabe, y lo vemos en el Uribor como está adelantando los tipos, que se va a bajar y que se va a bajar en primavera y que vamos a tener un ciclo ahora bajista que seguramente será el 2024 y el 2025. Profesor Avellano. Y además es que ha dado ese mensaje de continuidad en cuanto a tipos de interés, que era lo esperado, por supuesto ahora mismo en febrero no iba a decir nada nuevo. Sí ha mandado, como siempre intentan dar un mensaje optimista y lo que ha dicho es que la economía está en un plano estancamiento. Es decir, ¿eso qué significa? Que está crecimiento cero, que no hay recesión en Europa. Es decir, es un mensaje muy mezclado. Por eso decía antes que Lagarde le han vuelto a preguntar qué quería decir con esto. Por supuesto no ha contestado, ha dicho lo que he dicho antes. O sea, me recuerdo a algunos ministros aquí cuando responden es lo que he dicho es lo que he dicho antes. Y bueno, pues lo que dice que no hay, lo que está hablando de estancamiento, está hablando de estancamiento, no está hablando de recesión por dar un poco de ánimos a la economía. Pero desde luego, ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Que si se retrasa en la bajada de tipos y nos afecta ya de una forma todavía más contundente en el crecimiento, es decir, podríamos entrar en Europa en una recesión ya más prolongada, se vería después obligada a hacer una bajada muy brusca y eso tampoco es bueno. Entonces, por eso me parece a mí que si bien dice que es en verano cuando se van a iniciar las bajadas, yo creo que es en primavera, hacia abril cuando empiece a bajar. Claro, pero todo es un poco contradictorio porque si tú reconoces que esto está parado, las economías se han clavado, que hay que desclavarlas, pues no puedes, eso no concilia con que mantengas los tipos. Pues alguna señal le tendrás que mandar al mercado de que no van desencaminados y que sí, a lo mejor, pues no sé, un compromiso. Si en dos meses la inflación continúa rumbo de caída, rumbo de bajada, pues habrá bajadas de tipos. Ya, eso sería otro ambiente, ¿verdad? Pero no es el que... Bueno, decía usted antes, Gallardo, que el Euribor anticipa las decisiones del Banco Central Europeo, ya lo hemos visto, aunque luego también las rectifica cuando no se producen. Así es que yo ya no me fío mucho. ¿Qué le puede decir usted a los espectadores que estén con un crédito hipotecario, que se tenga que renovar y que tengan dudas sobre lo que va a acabar pasando? Tampoco es que las bajadas que pudiera haber de interés tampoco van a tener una gran implicación en la, digamos, fortuna familiar, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver bajadas, vamos a ver que seguramente las revisiones que se hagan con el Euribor de marzo a 12 meses van a ser por primera vez bajadas en dos años, pero, bueno, son bajadas, como muy bien indicas, que son pequeñas. Es decir, sobre las subidas que partíamos de hace dos años, ¿no?, con tipos del menos 0,5, que nos baje a tipos, por ejemplo, que veamos por debajo del 3,50 en el mes de marzo, no supone un gran alivio, salvo que se ha acabado lo peor y se han acabado las subidas, ¿no? Lo bueno es que, bueno, es una senda que continuará y que veremos hasta el 2025, pero que nos olvidemos de esos tipos negativos, esos tipos a cero. Es decir, vamos a movernos con tipos alrededor del 2% y, bueno, pues vamos a ver que son tipos que al final facilitan la subida y la bajada, porque el problema que teníamos es que cuando ya estás a menos 0,5, ¿qué haces? Solo te queda un horizonte de subida y si tienes un problema de recesión, ¿hacia dónde nos mueves? ¿Qué políticas monetarias utilizas, no? Entonces creo que el objetivo es movernos en unos tipos de interés cercanos al objetivo de la inflación, ¿no? Que nos movamos alrededor del 2% en el medio plazo. Pero, pues, le voy a poner en un apuro, el 2%, pero eso a mitad del año que viene, el 25% o en la segunda parte del año, más o menos. En el 2025, siendo positivos, creo que estaremos entre el 2,5 y el 3%, siendo positivos a final de año. Bueno, eso ya es concretar. Vamos con Bank Inter, Bank Inter que es, pues, como el que ha girado las tornas. El sector bancario en su conjunto se ha ido mayoritariamente al rojo, pero claro, el caso de Bank Inter es un escándalo, porque hoy presentaban resultados con beneficios récord, pero a los inversores les ha parecido poca cosa, a los inversores se han encontrado pegas. La cuestión es que se ha ido a una caída del 6,04. Grupo Bank Inter ha alcanzado en 2023 un beneficio recurrente récord en su historia de 845 millones de euros, lo que supone un 51% más que en 2022, cuando ganó 560 millones de euros, y pese al impacto del nuevo impuesto al sector financiero, que para el banco fue de 77 millones de euros, según la información que ha remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad señala que todas las líneas de negocio han crecido a buen ritmo, lo que le ha permitido seguir ampliando su cuota de mercado en los segmentos de clientes y países en los que opera. Explica que la favorable evolución de los tipos de interés, el incremento de volúmenes en todos los epígrafes del balance y una gestión más activa del patrimonio de los clientes han supuesto sustanciales crecimientos en los márgenes y mejoras en la rentabilidad y la eficiencia. Así, el margen de intereses alcanzó los 2.213,5 millones de euros, lo que representa un 44% más que al cierre de 2022, mientras que el margen bruto se elevó hasta una cifra récord de 2.665,5 millones de euros, con un 27,7% de incremento en el año. Profesor Avellán. El mercado esperaba, en realidad, 879 millones de beneficio frente a los 845. De todas formas, no es excusa para esta bajada. Lo estamos viendo continuamente, cada vez que presentan resultados los bancos, son buenos resultados, sin embargo, vienen con caídas del 5, del 6, como hoy del 6%. Bank Inter ha hecho un resultado realmente magnífico. Si bien, ¿qué podríamos decir que ha sido, quién ha sido responsable de no haber subido más? Pues, desde luego, la inflación. Es decir, ¿por qué? Pues porque los gastos de explotación han crecido, han crecido un 8%, que no se esperaba que subieran tanto, y, sin embargo, tiene cifras realmente buenas. Dentro de la caída inmobiliario se ha mantenido, ha crecido un 1%. El margen ha sido inferior, por el tema de los costes, el margen neto, como lo he infligido ya en los costes. Bueno, pues, el ratioeficiencia ha bajado, que es mejor que baje, cuanto más bajo, mejor. Ya está en el 37, y el 37,6 me parece que es en lo que está el ratioeficiencia. La morosidad, que es lo que hay que mirar, sobre todo, al final de este año, en los bancos, la morosidad es la más baja del mercado, en el 2,1%, y con un incremento de dotaciones del 15%. La morosidad de la banca, este mes ha vuelto a bajar, es decir, y no solamente estas dotaciones que ha hecho Bank Inter, sino los grandes bancos también han hecho unos esfuerzos enormes en hacer dotaciones. Los inversores no lo valoran. No se valora, veremos a ver qué pasa, sobre todo veremos a ver qué pasa en las siguientes fechas, porque estamos acostumbrados a presentación de resultados, resultados buenos y caída. Y castigo. Y castigo. Y luego remontan, ¿no? Exacto. Antonio Gallardo, ¿qué te parece Bank Inter? Sí, porque ese castigo de Bank Inter y la banca, pues, parece excesivo, si pensamos que lo mismo se le está castigando, pues, en un escenario de bajada de tipos, ¿no? Porque la bajada de los tipos y lo que va a repercutir en su margen, que va a repercutir, estamos claros que el año 2024 no va a ser el 2023, va a ser una bajada suave y contenida. Es decir, los tipos de préstamos, consumo, tarjetas, van a ir desceniendo, es claro. Pero ese descenso va a ser bastante suave y hay que tener en cuenta que la contrapartida, que es el ahorro que casi no se ha remunerado, va a seguir igual. Es decir, va a haber una escasa remuneración del ahorro. Con lo cual, el margen va a seguir siendo bueno en el 2024. No va a ser el del 2023, pero va a seguir siendo un buen margen. Bueno, pues, probablemente sea así. La cuestión es que el castigo un poco infantil, es decir, bueno, como el Banco Central mantiene los tipos, castigo a la banca, no se comprende. No se comprende en el día de hoy, o todo ya, a lo mejor sí. Es que si nos vamos a... Tiene un ROE y un ROTE del 18-17%, es decir, una rentabilidad que, por supuesto, Bank Inter tiene una rentabilidad superior a las exigencias de capital, ya cotiza por encima de libros, es decir, está todo puesto encima de la mesa, digitalización, reducción de costes, a pesar de la inflación que es lo que les hace crecer en estos costes más. Pero, sin embargo... Si el inversor castiga a un sector porque descuenta que dentro de unos meses, muchos, se va a producir un descenso en los tipos de interés, bueno, pues ahora que el Banco Central Europeo ratifica que no se produce ese descenso, no es el momento para aplicar el correctivo. Sí, pero aunque bajen los tipos de interés, no van a bajar, como bien decías antes, de ese 2, 2 y pico por ciento, y ahí tienen margen suficiente los bancos para seguir incrementando su beneficio, para seguir ganando dinero, para seguir invirtiendo en digitalización, etcétera, etcétera. Es decir, en la senda que llevan de reducción de costes, de poner foco en otros negocios, como son mercados de capitales, como son buscar otros países, buscar vía comisiones lo que no se gana en márgenes. Es decir, yo creo que la banca española tiene una fortaleza. Bank Inter tiene 12 y pico en capital, somos los bancos españoles los que menos exigencia de capital están teniendo por parte del Banco Central Europeo, con lo cual yo apostaría por la banca, claramente. A pesar del traspiés de hoy, digamos. A pesar del traspiés de hoy. Bueno, vamos a ver, Antonio Gallardo, quiero que me expliques cómo está la actividad de compraventa inmobiliaria. Los últimos datos que hemos visto publicados son de noviembre, pero si nos pudieras adelantar, como veis la cosa, en el mes de enero, te lo agradecería. Pues vemos la cosa muy a la expectativa. Es decir, este sonido que estamos viendo, esta realidad de bajada del Uribor, todavía no se está trasladándose a las hipotecas y hay una certeza de que va a trasladarse. Será en primavera, será en verano y además irá trasladándose de forma paulatina. Es decir, el que vaya a buscar una hipoteca fija, ahora mismo va a encontrar unos tipos mucho más altos que los va a encontrar a final de año. Eso hace que se siga habiendo una ralentización. Hemos visto dos fenómenos dispares en este tiempo. Hemos visto cuando subieron los tipos que hubo un adelantamiento de operaciones y ahora vemos el contrario, ahora vemos un retardo de las operaciones. Es decir, la gente está esperando a tener unas condiciones de hipotecas mejores y eso que las hipotecas mixtas no están comportándose mal. Están dando unos tipos aceptables. En el senso donde apenas hay demanda. Cuando la demanda es floja es donde han bajado los precios. En ciudades grandes, Madrid, Barcelona, San Sebastián o en Costas, no hemos visto esa bajada. Entonces, bueno, es que el problema al final de la vivienda es oferta y sin haber oferta en el mercado, pues los precios no bajan. Vamos con las renovables. Las renovables han visto como entre sus dedos se evaporaban 6.580 millones en bolsa en tres semanas tan solo con dos liderazgos importantes, Solaria y Acciona Energía. Previsible. Previsible. Además, las renovables son muy sensibles a los tipos de interés por su enorme endeudamiento, su apalancamiento financiero. Entonces, son muy sensibles. Esperaban bajadas de tipos de interés anteriores. Como ya se han retrasado prácticamente a verano, pues no ha sido así. Y además, tienen la enorme competencia, principalmente en China, la prohibición por parte del gobierno chino de exportar tierras raras. Es decir, se les están poniendo muchos palos en las ruedas y lo que están esperando es a que bajen los tipos de interés porque para ellos es algo fundamental. Gallardo, vamos a ver, habéis lanzado en IAhorra un sistema nuevo, una tecnología a disposición del cliente que plantea la hipoteca como un servicio y que permite qué cosas. Pues permite que se consiga un beneficio tanto el que va a buscar la hipoteca como la entidad financiera. Es decir, por un lado, nuestro conocimiento de todos estos años en asesorar al cliente pues hace que el proceso de captación de información clave para que se vea que la operación sea viable, sea un acompañamiento continuo con el cliente y esa información se digitalice para que el banco al final tenga una herramienta que facilite mucho la toma de decisión. Haga que la hipoteca sea viable o no, ese análisis sea mucho más rápido, sea mucho mejor para el cliente y facilita trabajo para el banco y además ahorra... Y beneficia al cliente en ahorrar tiempo en la gestión de la tramitación hipotecaria. Ahora mismo, ¿cuánto viene a costar sin este sistema una tramitación de una hipoteca? Pues es que depende mucho de si el cliente lo va a hacer o no lo va a hacer. Si al final vamos dejando a un gestor que nos haga ese trabajo o que nos lo haga, pues se nos puede disparar los costes a 400, 500, 600 euros. Si al final lo que hacemos es que en ese trámite sea tan fácil porque tengas a alguien que te asesore y te diga qué es lo que tenga que ofrecer y te digitalice, pues al final es un ahorro de costes para el cliente y es un ahorro bastante importante para la entidad. Que puede ver de forma muy rápida si es operación y tomar esa decisión de viabilidad y al final hacer el trámite final, que es el pasar a la notaría. Si trae eficiencia estamos a favor, siempre. Melodrama Grifols. Hoy hemos leído en entrevista con el presidente de la Comisión Nacional de Mercado y Valores, Rodrigo Buenaventura, en la que manifiesta que la prioridad de la institución es aclarar las cuentas de Grifols, pero los mercados nos encontramos con que pues hay mucha gente que critica el silencio, el largo silencio de 15 días, la poca chicha que traía el comunicado que emitieron ante ayer y que no despeja dudas o no las despeja suficientemente. Sí, estamos todos a la espera. Incluso Grifols dijo que pensaba, que estaba planteándose adelantar las cifras del 2023. Estamos esperando a ese adelanto. No sé si es que lo va a hacer antes del 2025, pero estamos ahí esperando. Y por otro lado, pues en la Comisión Nacional de Mercado y Valores hay gente que dice que hizo bien en no suspender el valor de cotización. Yo personalmente pienso que o tenía que haberse suspendido el valor de cotización o haberse prohibido los bajistas, que es otra medida que se tomó con Lieberman en otros momentos. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que se ha dicho es, lo dejo correr, no vaya a ser que esto meta más miedo. Al final, estamos siempre en la Comisión Nacional de Mercado y Valores con un dejar pasar las cosas. Oigan, necesitamos, este es un mercado y esto es mucho más rápido. Tienen ustedes que aclarar qué hay de cruzado entre empresas, qué está pasando, qué es lo que ocurre y el mercado lo que necesita, su misión es defender al minorista y la forma de defender al minorista es dar una transparencia y esa es la obligación de la CNMV, pero también tiene una obligación de rapidez. Si no podemos estar, esto es un culebrón, un melodrama. Yo le llamo el melodrama, pero bueno, luego hay una cuestión que es no entender el asunto. La Comisión tiene el principal cometido, pues es, esto no es el Banco Central Europeo, aquí está clarísimo proteger el IBEX en su conjunto y el IBEX tuvo una derrama espectacular los primeros días imputable a la crisis de Grifols y a lo mejor, yo no sé si la manera de suspenderla o no, pero alguna decisión tendrían que haber adoptado para proteger al conjunto del IBEX 35, es obvio, ¿no? Y si no se toma, desde luego tener una celeridad en los pasos que se están dando, esto no tiene ningún sentido. Bueno, me gustaría que hablásemos de Tesla, porque Tesla, empresa de Elon Musk que produce vehículos eléctricos, a pesar de vender mucho más se ha desplomado porque los inversores consideran decepcionantes sus resultados. Sí, los resultados han caído, entre otras cosas, por la competencia y principalmente por la competencia china. Ha tenido que bajar precios, es una fuerte competencia que realmente le están obligando y va a seguir presionándole todavía más. En Europa, la competencia china, están haciendo dumping, pero de una forma salvaje. Y luego hay también una fatiga del sector, es decir, el comprador del coche eléctrico no está contento, es decir, las baterías no han llegado donde tenían que estar ahora mismo, con lo cual, si yo me tengo que comprarme un coche eléctrico, voy a comprarme un coche que en realidad me están anunciando que me hace 450 kilómetros cuando en realidad si acelero un poco más o menos, pues voy a hacerme 300 y a ver si me va a tocar una caravana saliendo hacia Levante o algo por el estilo. Es decir, esto... Llevo usted razón. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia, pero sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su paciencia y su interés. Ahora para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos la redacción abierta. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos Casas de Madera Bálticas. Se ha posicionado como líder indiscutible en el mercado de casas de madera en España, destacando por su calidad, originalidad y durabilidad. Aunque imitaciones y copias han surgido en el mercado, ninguna ha logrado replicar fielmente la calidad y el prestigio de casas de madera bálticas. Es una recomendación de El Toro Televisión.